Si te preguntas por qué de repente tienes un gran número de puntos de dominio del coche para reasignar en Forza Horizon 5, es probable que se deba a que Playground Games acaba de lanzar un gran parche que soluciona multitud de problemas. Desde los persistentes problemas online hasta los fallos que bloquean el progreso en el modo historia de Horizon, la actualización X-422-400-0 soluciona muchos de los errores más molestos de Forza Horizon 5 e indicamos los más destacados a continuación. Podía producirse un fallo cuando el juego se instalaba en una ruta demasiado larga, solo en Steam. Ahora aparecerá un mensaje de error en su lugar. Se ha corregido un error que podía bloquear el progreso en Horizon Stories. Con capítulos posteriores que no se desbloqueaban a pesar de cumplir sus requisitos se ha corregido un fallo que puede producirse al eliminar una notificación de rival en el centro de mensajes varias correcciones para la estabilidad del servidor. Y, la optimización del ancho de banda para mejorar la fiabilidad de todos los modos de juego online. Ya no es necesario reiniciar el juego para volver a conectarse con los miembros del convoy que se hayan quedado fuera durante o después de una carrera. Los jugadores ya no perderán su cadena de habilidades cuando se desconecten de Horizon Live. Además de la eliminación de errores, también hay una serie de mejoras en las funciones multijugador, como la corrección de las pantallas y las notificaciones persistentes y la adición de señales en ciertos modos de juego, como un mensaje en pantalla cuando se establece un emparejamiento en Horizon Open y señales de audio en el U de la mini misión en Horizon Arcade. Los jugadores que anteriormente gastaron puntos en ciertas mejoras pueden encontrar que se les han reembolsado esos puntos. Si te preguntas qué hacer con tu nueva riqueza, ¿por qué no desbloquear coches raros a través del árbol de maestría de otro coche? Estos desbloqueos cuestan 50 puntos, así que úsalos sabiamente para conseguir unos oniguns o un lambo raro.